y llegamos al Nico vamos a ver los sándwiches de acá compadre en Tucumán no sé, a mí es lo que me da de comer, por favor, en realidad el tucumán es muy exigente, ¿no? la milanesa el más exigente del país, creo yo ¿te ha pasado, por ejemplo, que pidan el sándwich de milanesa de carne y pan? sí sí, más que nada, una tradición tucumana sí, el sándwich de milanesa, la migla, como la empanada, el chorri y el sándwich de milanesa de Tucumán, para mí, es el sándwich pulsudo, el sándwich cargado la diferencia entre el gigante y el resto de la sándwichería palabra lo dice, zapatillas, súper recomendable ¿qué es lo que más te piden? ¿con picante, sin picante? ¿cómo siempre te piden? no, la mayoría de la gente pide sin ají, digamos vamos a entrar aquí a la cocina de Tutti, donde se cocina la mejor milanesa ¿hace cuánto que vos estás en Tutti? 18 años ¿cómo es el sándwich de Tutti? ¿qué tiene característicos? y la milanesa es la mejor carne, la mejor mercadería, aparte los condimentos son los mejores ¿cuánto demora la segunda noche de milanesa? 5 segundos 5 segundos a la miércoles, estás loco ¿cuál es tu tiempo récord para dar un sándwich? 15 segundos ¡ah, bueno! ¡que así! ¿vos atendés acá? no sé, al público ¿es verdad el mito ese de que cuando está frío el sándwich, está frío el sándwich va la giriada adentro, el pollo, ahí sería el mac pollo, digamos, o no? no, me parece que no, acá no, o sea, acá se basa en la calidad, más que nada creo que todo lo que estamos acostumbrados a saborear un buen sándwich sabemos de que hay que dudar, si está frío, adentro por la duda, por la duda, por la duda, no veis cosas que se erojan o algo contame, ¿qué tiene diferente el sándwich del Nico al resto de la sándwichería? bueno, nosotros la diferencia de lo demás, que tienen normalmente cebolla cocida nosotros tenemos cebolla cruda, tenemos esta salsita que es tomate, cebolla, pimiento y un poquito de ají tomate y cebolla y además el ají solo muchas variedades, común, digamos, sale lechuga, tomate, mucha gente se está tirando por la cebollita, el morrón y bueno, y gigante, que lleva jamón, queso, huevo, papa ¿cómo te gusta igual la milanesa? clásica, con ají completo, total total, sí, full ¿hace cuánto que está en esto de la milanesa? y un año ¿y qué lo hace el sándwich y milanesa tucumano tan especial? y el sanguchero, la mano, la mano del sanguchero ¿cuál es la forma más rara que te han pedido el sándwich y milanesa? la forma más rara, pan quemadito, pasado de tostado ¿frío el pan o tostado? tostado aunque te haga bosta el paladar no, 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 los chocos le dan el punto justo ¿hay muchos que se animan al picante o no? sí, hay algunos que sí, meten bastante picante y hay algunos que no lo bancan ¿alguna vez te ha pasado a alguno que le tengas bronca y le ha puesto mucho picante? no, no se hace eso, si no, no vuelve más, nos quedamos sin laburo después y acá estamos con un salteño, compadre, salta o tucumán en sangucho y milanesa? tucumán, el más rico ¿por qué? ¿qué lo hace diferente? porque te viene con doble mila, bien aceitoso ¿dónde somos, compadre? de Mendoza ¿te gusta el sangucho y milanesa tucumana? sí ¿quién lo hace diferente? que a Mendoza no venden sangucho y milanesa ¿el secreto del sangucho y milanesa en tucumán es que el aceite tiene por menos dos meses de estación? sí, 42 kilos de aceite por milanesa, salen así chorreando de aceite lo hace rico sí, 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 el aceite es lo rico